no al estar en esta posición todos los ves de un solo vistazo y en lugar de tenerlos colocados por colores o por el tipo de pantalón si es más de sport o es de vestir lo que tengo es que los tengo colocados en el orden en el que me los he puesto este es el pantalón que me puse ayer este pues el otro día y así sucesivamente tengo de desde aquí hacia aquí los que me he colocado sean los que me he puesto más recientemente esto me sirve para dos finalidades una no repetir de un día para otro los pantalones que me he puesto porque prefiero ir variando y la otra porque si llegado final de temporada este pantalón de pana de color camel no me lo he puesto en toda la temporada es porque o no me gusta o no me queda bien y no lo estoy utilizando entonces pues podría decir bueno pues para el año que viene este ni siquiera lo dejo para utilizarlo estos son todos los pantalones que tengo doblados pero hay algún pantalón como este por ejemplo lo tengo aquí colgado que como es un tejido que se arruga mucho pues no lo tengo doblado en la caja me lo dejo colgado en la percha para evitar que se arrugue porque éste incluso si lo dejaba antes cuando lo dejaba colgado en el pantalonero se quedaba luego la marca por donde había estado doblado y eso quedaba muy mal y al final pues no me los ponía porque estaban siempre arrugados entonces decidí dejar ese tipo de pantalones los tengo colgados en perchas bueno pues eso es como los tengo organizados ahora te voy a explicar cómo los doblos dependiendo de si tienen o no tienen raya aquí en el centro los dobló de una manera o de otra te voy a ser el primero como dobló los que no tienen raya aquí en el centro por ejemplo un vaquero para doblar el vaquero lo que hago es que lo pongo boca abajo así y ahora me llevo bueno me gusta dejarme la cintura en la mano en la mano izquierda y en la parte de abajo del pantalón en la parte de la mano derecha porque soy diestra y así me es más cómodo manipular la prenda entonces dejando la cintura aquí a la izquierda extendemos bien y ahora me llevo este este camal sobre el otro de esta manera y ahora bueno esto simplemente es porque a mí me gusta más así me dejó la parte está hacia arriba y así me queda todo esto en recto pero bueno ya tengo esto es manía mía ahora una vez está colocado es muy importante esta parte de aquí tienes que dejártela muy bien estirada porque si no se te quedará luego arrugado por la parte de detrás del pantalón entonces esto así bien estirado y ahora lo que hago es llevarme la parte de aquí del camal de la parte debajo del pantalón hasta la altura esta y ahora subo la cintura al centro así todo siempre bien estirado para que no se queden arrugas y ahora llevo la parte está debajo la pongo aquí sobre esta abertura esto sería como mi bolsillito no es realmente un bolsillito porque por aquí está abierto pero no me gusta dejarlo por aquí a no ser que sea un pantalón que sea muy estrecho de aquí del camal que te cabe en este caso no me cabe bien porque si lo colocó de esta manera esto se queda arrugado entonces no me gusta prefiero dejarlo por aquí así por esta abertura así es como quedaría si el pantalón son de estos que tienen aquí la raya en medio lo que hago es que junto junto la costura costura con costura y en el otro camal lo mismo costura con costura y esto me sirve de guía para estirar bien el pantalón lo dejo colocado así con la parte de delante del pantalón hacia arriba y la parte de atrás aquí bajo lo dejo todo bien bien estiradito y ahora me llevo el pie hasta más o menos la altura que sería hasta hasta aquí para dejarme luego tres tercios vale así ahora me llevo la parte de la cintura hacia adentro y esto de aquí lo meto por ahora sí aquí sí que hay bolsillito lo meto por aquí de esta manera así es como queda doblado y te voy a hacer también un vaquero más corto que son sólo hasta por bajo de la rodilla en este caso me gusta este pantalón no lo doblo como te he enseñado el anterior así que los adelante el primero que te he enseñado lo había doblado de esta manera habría hecho esto pero este me gusta más lo coloco boca arriba y ahora me llevo este camal sobre este y me dejo esto arriba lo hago de esta manera porque este se me quedaba más arrugado por aquí por mucho que lo estiraba se me quedaba arrugado entonces lo que he hecho ha sido dejarlo con la parte delantera metida dentro y la parte trasera hacia el exterior así y ahora pues lo mismo en este caso como el largo no es suficientemente largo pues lo que hago es que con este largo lo convierto en tres pienso imaginariamente que esto sería tres y me llevo la cintura a esta altura más o menos la llevo hacia adentro y ahora el camal lo meto por aquí por esta abertura igual que he hecho antes y así es como quedaría este ahora irá a la caja de abajo y estos dos los voy a colocar en la caja de arriba para guardar los pantalones en la caja lo que hago es colocar la abertura hacia abajo así y este igual hacia abajo de esta manera cuando metes uno no se engancha con el otro pantalón así están todos colocados con la abertura hacia abajo y